Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de este martes 20 de abril. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Arranca aquí la información local en Más de uno Madrid Norte, donde vamos a conocer los argumentos de quienes salieron a la calle en la tarde de ayer en Tres Cantos para pedir la reapertura de las urgencias en una nueva manifestación por la sanidad pública. Enseguida hablamos de esa concentración. También charlaremos con Ignacio Chicharro. Es un fisioterapeuta vecino de Alcobendas que ha iniciado una campaña de crowdfunding para ayudar al tratamiento de Olga, una de sus pacientes que padece fibromialgia avanzada. Vamos a conocer su historia. También la historia de un estudio en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid que ha descubierto que los microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros a través de la atmósfera. La investigación aporta importantes conocimientos, por ejemplo, para evitar y controlar plagas que dañan cultivos o para el control de la transmisión de enfermedades infecciosas tanto en la industria ganadera como entre la población humana. Vamos a charlar con una de esas investigadoras. En nuestro Tiempo de Cultura de Cine, Luis Alberto Jiménez nos propone hablar con Juan Manuel Cotelo, director de Tengamos la Fiesta en Paz. Y ya así, en plena campaña electoral, haremos un repaso de los actos que los diferentes partidos han organizado en nuestra zona norte. Hasta las dos es nuestro plan. Hasta las dos esto es Más de 1 Madrid Norte. Bienvenidos. Más de 1 Madrid Norte. Tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. ¿Estás seguro de que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Ahora más cerca de ti. Visítanos en el Centro Comercial El Ventanal de la Sierra y aprovecha nuestras promociones de inauguración o en mascarillasalcalá.es. Porque a nadie le gusta pasar frío. Así es que grabas y lo gastas. Comfort Pro. Más energía. Claro. Y con agente desodorante. Para que te olvides de una vez por todas del olor a gasóleo. No se lo creía. 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Para mí es lo mejor. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar. Cuidamos de ti. 40 años educando desde el corazón. Colegios Salesianos el Pilar de Soto del Real. Referente educativo en la zona norte de Madrid. Abrimos 50 vacantes para primero de educación infantil. 40 para primero de ESO y 15 para bachillerato. Solicita tu plaza del 8 al 23 de abril. Porque la educación es lo nuestro. www.soto.salesianos.es Ahora en Renault Autofer Alcobendas y San Sebastián de los Reyes preparamos todas las operaciones de carrocería asumiendo el 100% de tu franquicia. Consulta condiciones en autofer.com O llama al 91 662 46 66 y pide cita en nuestro taller. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferciauto. El nuevo concesionario de Opel en Colmenar del que todo el mundo habla patrocina el tráfico. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Para conocer cómo se encuentran las carreteras nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico donde está Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Lo normalice. Buenas tardes. Tiempo variable. Bueno, no tenemos problemas para acudir ahora mismo hasta la Dirección General de Tráfico pero en un momento vamos a acercarnos para conocer cuál es el estado de las carreteras de la zona norte a esta hora de la mañana cuando son las 12 y 35 minutos. Lo decimos, estamos teniendo problemas para ir hasta la DGT pero enseguida retomaremos esa información pero mientras nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber cuál es la previsión del tiempo. Ahí está ya Luz Cepeda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo variable y cambiante en la Comunidad de Madrid. Nubes medias y altas y también nubes de evolución con chubascos y lluvias débiles a lo largo de la tarde. Chubascos que pueden ir acompañados de tormenta más probables en la sierra. Bajan ligeramente las temperaturas máxima de 18 grados en la capital. Mañana miércoles cielo nuboso cubierto con nubes de evolución y de nuevo lluvias y chubascos ocasionales que en la sierra pueden ir acompañados de tormenta y que serán menos probables en el resto de la comunidad. Sin cambios en las temperaturas, máxima de 18 en la capital, 19 en Alcalá de Henares, 20 en Arajuez, 13 en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ahora sí parece que tenemos la oportunidad de irnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras. Alfonso Martínez, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Afortunadamente en este momento sin complicaciones en la red de carreteras de la zona norte de Madrid, tanto la A1 como la M607 y la A6 están despejadas de entrada y salida de la capital, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mocha, menos normal, más mocha. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mocha a casa para que lo pruebes. Opel Ferciauto, te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Contamos con protocolos COVID-19 para garantizar tu seguridad. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Una noticia del día que nos lleva a actualizar los indicadores de presencia de COVID-19 en aguas residuales del norte de Madrid. San Sebastián de los Reyes, Colmenar y el Boalo tienen ascenso fuerte de COVID-19 en aguas residuales esta semana. Vamos a conectar con Fransuá Congosto para que nos dé esos detalles del informe, aunque vamos repasando que, por ejemplo, se ha tenido un ascenso fuerte en esos municipios, Sanse, Colmenar, Boalo, Cerceda, Matalpino. Es el último informe del sistema vigía de la Comunidad de Madrid. El indicador más alto de los 10 de referencia se produce en Guadalix de la Sierra. 9,11 en una escala de 10. Fransuá Congosto. Estábamos analizando Guadalix de la Sierra. Continuamos con otros datos en la zona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos nuevos datos hoy de la actualización que hace semanalmente en la Comunidad de Madrid en cuanto a esta presencia COVID-19 en aguas residuales. Y además de los datos que tú ya has comentado, también conviene recordar que hay otros municipios con ascenso débil, como podrían ser, por ejemplo, Alcobendas, cuyo indicador queda en 7,75 en una escala de 10 o Tres Cantos, que tiene un indicador esta semana de 8,18. También hay municipios que reducen su indicador de presencia COVID-19, por ejemplo, es el caso de Miraflores de la Sierra. El último análisis realizado, datado el 13 de abril, señala que está en 4,24 sobre 10. Y también habría que destacar al GTE, que recordamos ha estado durante dos semanas en la parte alta de la tabla y que en esta ocasión, esta semana, tiene un indicador el más bajo de los 10 municipios de referencia en el norte de Madrid, que sería un 2,43 sobre 10. También hay otro dato que conviene destacar y es que la Comunidad de Madrid no tiene actualización de los datos de esa presencia de COVID-19 en aguas residuales en Soto del Real. No los ha actualizado desde el pasado 6 de abril. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En ferrería, en ferrería, encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de Las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y más noticias. Colmenar Viejo amplía la cobertura de servicios sociales para hacer más efectivo el apoyo a las familias en este delicado momento. La modificación propuesta por la Concejalía amplía el rango de los importes y también actualiza conceptos para que los técnicos puedan barabar mejor las cuantías y materias en que precisen apoyo las personas y familias de Colmenar Viejo. El objetivo es que las diferentes líneas de ayuda sitúen a los destinatarios en una fase de recuperación socioeconómica. Según explica el consistorio, ahora mismo el dictamen de comisión va a ser enviado al Pleno Municipal y publicada para recibir si las hay alegaciones y aportaciones antes de su publicación definitiva. Tienen toda la información sobre los cambios en nuestra página web, también obviamente en la página web del Ayuntamiento Colmenareño. Y mientras tanto, Ganemos Colmenar propone la creación de una empresa municipal de servicios. Ganemos Colmenar, que es una coalición formada por Podemos e Izquierda Unida en el municipio, ha presentado una moción para la creación de una empresa pública municipal. El grupo municipal señala la deriva privatizadora del equipo de gobierno y recuerda concretamente la licitación en estos últimos tres meses del Centro Cultural Pablo Neruda, del Servicio de Información Turística y el Museo de la Villa y también por otro lado del Complejo Deportivo Lorenzo Rico. Vamos a escuchar al portavoz de Ganemos Colmenar, que es Mariano Martín. Nuestro modelo es el opuesto a las privatizaciones de servicios del Partido Popular, que ha decidido no gestionar y derivar el trabajo a empresas privadas. Ganemos no solo se opone a estas privatizaciones, entiende también que sería muy beneficioso recuperar la gestión de muchos servicios públicos y dejar de desmantelar los existentes, como por ejemplo nuestra maltrecha Brigada de Obras, que parece abocada a la desaparición. Una empresa municipal permitiría la municipalización de muchos servicios públicos que se están contratando con empresas privadas. Cada vez que se opta por la gestión indirecta de algún servicio público, se suele utilizar como pretexto el ahorro económico, argumento absolutamente erróneo, ya que una gestión directa es mucho más barata, aunque solo sea por la eliminación del beneficio empresarial y de impuestos como el IVA. Por otro lado, pese a que actualmente no se prevén despidos, la externalización de los servicios municipales repercute a medio plazo en la amortización de puestos de trabajo y en el adelgazamiento de un sector público cada vez más normal. Tenemos, Colmenar tiene previsto presentar esta moción en el pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que recordamos, tiene lugar el último jueves de mes. Y antes de irnos de Colmenar Viejo, les animamos a mirar al cielo. Seobir Life inicia un censo de golondrinas en Colmenar con la ayuda de los vecinos. Exactamente, Seobir Life y también una asociación, Anapri, en Colmenar Viejo, que quiere movilizar a sus ciudadanos interesados en ayudar a hacer ese censo. Dicen que es muy fácil y, por otro lado, también será muy divertido. Solamente hay que estar atento cuando se salga a la calle y si se ve una golondrina metiéndose en un garaje o en un edificio, hay que escribir a correo arroba anapri.es, dando los datos de esa notificación. También se están localizando los nidos de avión común, esos que están en los aleros de los edificios. Si se ven, habitualmente también interesa conocer y supervisarlos. Otra opción, por otro lado, que se da es contactar directamente con Seobir Life a través de su aplicación disponible en Google Play o en la App Store o también directamente en la web censos.seo.org, en donde se podrán notificar los nidos de todos estos animales. Y nos vamos ahora hasta Alcobendas, donde ha habido reunión del Consejo General del Pacto Local por el Empleo para analizar las acciones del año pasado y los proyectos para 2021. Recordamos que en este Consejo General participa, además del Ayuntamiento de Alcobendas, la Asociación de Empresarios de la localidad ICA y también los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Ayer tuvieron lugar una reunión. La estrecha colaboración entre todos los agentes sociales que conforman el pacto ha permitido, según el consistorio, que durante el año 2020 se llevarán a cabo acciones conjuntas con el objetivo de dar respuesta a aspectos de interés para las empresas y trabajadores del municipio. Entre los temas abordados, el año pasado destaca la jornada sobre el impacto del teletrabajo en las organizaciones debido a la crisis sanitaria y también el estudio sobre el fomento de la empleabilidad en personas mayores de 45 años. Es el colectivo al que más ha castigado el mercado laboral en el último año. Nos vamos ahora hasta Tres Cantos, donde ayer se inauguró el primer sistema de aparcamiento de bicicletas automatizado en la plaza de la estación. Se trata de una instalación segura y que además, por otro lado, está videovigilada. Según dice el consistorio, es eficiente porque dispone de un enchufe para bicicletas eléctricas y también sostenible porque funciona con placas solares. Es un aparcamiento gratuito de 10 plazas que se puede utilizar con la aplicación para móviles parking verde. Por otro lado, los ciclistas tendrán que registrarse en esa aplicación que les permitirá abrir el sistema, anclar la bicicleta y también disponer de la plaza un máximo de 72 horas para favorecer la rotación. Y mientras, el Partido Socialista celebra la instalación de este aparcamiento y añade que se produce 20 meses después de aprobarse en su moción. Unas horas después de que el ayuntamiento y el gobierno local de Tres Cantos publicara la nota de prensa sobre ese parking verde, el Partido Socialista recuerda que ellos presentaron en el pleno de septiembre de 2019 una moción en la que se acordaba la implementación de medidas para favorecer el uso de medios de transporte sostenibles y con menor impacto ambiental. Y una de las propuestas justamente era la instalación de un aparcamiento de bicicletas cubierto y vigilado en la estación de cercanías del municipio, como el que ayer se ha puesto en marcha. Silvia Lucena, que es portavoz del partido, ha señalado que lamenta que se haya tardado casi 20 meses en ejecutar y habla de una mala gestión que es mejorable y también que, por otro lado, con el 0,6% del remanente que tiene el ayuntamiento de tesorería, se podrían haber instalado 10 aparcamientos como este en toda la ciudad. Vamos ahora hasta el Jete, donde se han producido desprendimientos de la parte inferior de la pasarela de acceso a la Casa de la Juventud. Puede ser, dice el consistorio, al mal estado de la pasarela, que es el acceso principal a dicha instalación. La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento, dirigida por Gastón Ubiña, ha indicado que ayer se ha desprendido la parte inferior de la pasarela de acceso a la Casa de la Juventud. Tras el desprendimiento, la pasarela ha quedado impracticable. Por lo tanto, la policía local ha procedido a precintar dicho acceso por el peligro real que supone. Una vez se haga la valoración de daños y costes de la intervención, se valorará por parte de servicios técnicos municipales la actuación más adecuada. Aparentemente, parece que la causa más probable del desprendimiento ha sido el mal estado de conservación de dicha pasarela. Las actividades continúan, por otro lado, desarrollándose con normalidad, salvo por la modificación de los accesos al edificio señalado. En el Espacio Joven, por ejemplo, seguirán funcionando con normalidad todas las zonas deportivas, salvo el frontón, los billares, los futbolines, las zonas de juegos de mesa, zonas de descanso y también las áreas de trabajo. También funcionan con normalidad las aulas de formación para adultos. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde se celebra la Semana del Libro con Teatro Musical Infantil. Exactamente llega al auditorio del Centro Joven Sanse, Dun Dun, de la compañía de teatro infantil Cuentistas Menudos. Es una obra de teatro municipal dirigida a niños y niñas de cuatro años que se podrá disfrutar el sábado 24 de abril a las seis de la tarde. Las entradas son gratuitas, pero el aforo limitado. Por ello, para recoger las localidades hay que solicitar cita previa llamando al teléfono 916520889 y se advierte que se van a conceder un máximo de cinco entradas por familia de convivientes. Se entregarán por orden de solicitud hasta el 22 de abril. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer lunes 19 de abril, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 92.867. 92867. La paga el número 31. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Recuperemos Madrid. Solo te pido que votes. Vota con tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres. Pero vota. Ha llegado el momento de gobernar en serio. El 4 de mayo, que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota PSOE. Del campo a tu mesa, sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano. 100% de Madrid. Fabricación propia. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. En San Sebastián de los Reyes Clínica Dental Soraya Molina. Especialistas en la salud bucodental de toda la familia. General, odontopediatría, cirugía, ortodoncia, endodoncia, estética, 0% dolor en el tratamiento, 0% intereses en la financiación hasta 24 meses. Clínica Dental Soraya Molina.com. Plaza del Tejar 2. Teléfono 91 658 71 01. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, Clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a amarras. Terraza acondicionada durante todo el año. Sin lugar a dudas, la mejor relación, calidad, cantidad y precio de la zona. Amarras.es Estamos en Alcobendas. Paseo Fuente Lucha, dentro del parque. Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gimial, con 3. Cita previa 91 845 54 12 y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.51 minutos de este martes 20 de abril. Ayer vecinos de Tres Cantos volvieron a echarse la calle para pedir la reapertura de urgencias en los centros de salud. Es la segunda vez en un mes que colectivos sociales convocan una manifestación para pedir mejoras en la atención primaria. Alrededor de 500 personas se acercaron a la concentración que tuvo lugar en el día de ayer en la que François Congosto pudo realizar una entrevista en directo desde la cabecera de uno de los ramales de la manifestación para conocer sus reivindicaciones. Escuchamos. Esta tarde nos hemos acercado hasta el centro de salud del sector oficios de Tres Cantos porque está a punto de comenzar, ustedes ya lo están viendo en pantalla, una nueva manifestación organizada por diferentes colectivos de Tres Cantos, entre ellos la Asociación de Vecinos, más también partidos políticos, para defender la sanidad pública. Estamos con Araceli Prieto, que forma parte de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, justamente una de las convocantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, François. Bueno, ¿por qué una nueva manifestación? Que yo creo que esta ya es por lo menos la tercera o cuarta. Pues una nueva manifestación porque es que no cambian las cosas. Seguimos teniendo las urgencias cerradas. Seguimos teniendo una atención médica insuficiente, telefónica en la mayoría de los casos. Tenemos una incertidumbre enorme con cómo se están gestionando las vacunaciones y cuándo tocará. La conversación en Tres Cantos es cuándo nos toca la vacuna. Sobre todo porque toda la información es tremendamente confusa. Por cierto, hay una circunstancia y es que, bueno, pues ustedes piden que se reabran las urgencias para dar un mejor servicio, que no dependa simplemente de llamar al centro de salud, ¿no? Y dependiendo... ¿Cómo están funcionando ahora aquí en Tres Cantos estas urgencias? Pues las urgencias no funcionan porque están cerradas directamente. Las urgencias nocturnas no funcionan. Las de durante el día, pues el 112 contestan las urgencias que surgen y hay que pensar que el 112 cubre las necesidades de los vecinos por la noche también, pero en realidad el problema grande que tenemos es que la mayoría de la gente, si se siente mal, se va a la urgencia hospitalaria. Colapsan las urgencias del Hospital de la Paz, que es nuestro hospital de referencia, y a partir de ahí, pues todo es una cadena de errores que llevan a una peor atención y seguramente a situaciones muy dramáticas en estos momentos. Sí. Usted ha estado, bueno, mirando datos, ¿no?, de cuáles son los recursos con los que cuentan los madrileños en cuanto a ambulancias y demás, ¿no?, de todo lo que es la atención primaria, ¿no? Sí. En el mes de marzo del año pasado, sin que nos avisaran ni dijeran nada, de pronto nos encontramos que las urgencias de los centros de atención primaria estaban cerradas. Luego nos hemos enterado que había un número, el 900-102-112, que es el que sustituye al Servicio de Urgencias de Atención Primaria, el SOAP, y nos dicen que no pasa nada, que realmente, pues eso ya es suficiente. Somos 6 millones de habitantes en Madrid, por si acaso ha estado haciendo, se lo ha olvidado. Entonces, luego, tenemos las urgencias de noche, bueno, pues se llama el 112, que en atención a esas llamadas, pues puede mandarnos o bien una de las 38 ambulancias para transportarnos de las 28 uvis que hay, o bien una de las 100 ambulancias aproximadamente que hay para toda la comunidad. Eso no soluciona los problemas, sobre todo porque hay una gran incertidumbre, porque entre otras cosas nos dicen, si es urgente y hay una emergencia, llame usted a esto. ¿Y cómo saben las personas si algo es urgente? Nosotros no somos médicos. Entonces, ¿cómo llegas a la conclusión que alguien mide bien las consecuencias de una urgencia o una emergencia? Estamos muy desamparados. En realidad hay un problema de falta de consideración, de falta de humanidad y pues como a los mismos ancianos de las residencias, el que aguanta, aguanta, pero no será porque pongan mucho de su parte, ni la Consejería de Salud ni la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo estamos en plena campaña de vacunación y en los últimos días hemos encontrado unas declaraciones de la Presidenta Regional, además de candidata del Partido Popular, en relación al tema de las vacunas, propone que se baraje la posibilidad de que las empresas privadas puedan comprar las vacunas en el mercado, se abran las párrafas técnicas, la posibilidad de que se compren a través de la parte privada y directamente pues se las ordenó a sus trabajadores. ¿Qué opinión le merece esta idea? Me merece absoluta indignación por dos razones. Una, porque sería abrir al que más dinero tenga la posibilidad de comprar vacunas y utilizarlas como le dé la real gana. Y si queremos creernos que las van a utilizar para sus trabajadores, no lo creemos, pero si no, no. Y luego va en contra totalmente de la directiva europea. Desde cuando tenemos nosotros la posibilidad de hacer esas personas éticamente, me refiero. Se está luchando contra eso, para que sean solidarias y bien repartidas. Como lo de las pizzas. Más o menos. Bueno, pues a Rafel y Prieto, muchas gracias por atendernos en este inicio de la manifestación. Como veis, somos muchos y esperemos que nos hagan y nos oigan. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Dicen que no se puede, pero tú sabes que no es así. Solo te pido que votes. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota. El 4 de mayo, que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota, PSOE. Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino, puedes crear algo único. Nuevo Opel Mocha. Menos normal. Más Mocha. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mocha a casa para que lo pruebes. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Contamos con protocolos COVID-19 para garantizar tu seguridad. ITC System Informática Tres Cantos. Brindamos soluciones informáticas para pymes y autónomos. Servicios de mantenimiento informático, herramientas para teletrabajo, seguridad informática, centralitas virtuales, impresión gestionada, protección de datos. ITC System Informática Tres Cantos. Que ningún problema informático detenga la actividad de tu empresa. Contáctanos en el teléfono 91 804 9902 o visita nuestra web itcsystem.es. El Centro Comercial El Ventanal de la Sierra nos trae las mejores rebajas para toda la familia. Moda, juguetes, belleza, telefonía, perfumes, automoción, restauración, un hipermercado al campo y además un montón de actividades para los más pequeños. Centro Comercial El Ventanal de la Sierra. Abierto a ti. Pensado para ti. ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a Amarras. Terraza acondicionada durante todo el año. Sin lugar a dudas, la mejor relación, calidad, cantidad y precio de la zona. Amarras.es. Estamos en Alcobendas. Paseo Fuente Lucha, dentro del parque. Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es. Aprovecha estas promociones en Renault Colmenar. Hasta el 31 de mayo cambiando dos neumáticos continental o el kit de distribución regalo Help Plus. Solo para Renault y Dacia hasta fin de existencias. Colmenar Automotor. Tu concesionario Renault y Dacia en Colmenar Viejo tres cantos. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Pues pasito a paso. Llegamos a la una en punto de la tarde. Tiempo para actualizar la información nacional e internacional y enseguida más temas que tienen que ver con nuestra zona norte. Por ejemplo, la campaña de crowdfunding que ha iniciado un vecino de Alcobendas para tratar de ayudar a una de sus pacientes. Él es fisioterapia, fisioterapeuta, y está tratando a Olga, una mujer joven con fibromialgia avanzada. Vamos a hablar acerca de esta dolencia. Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, a la espera de conocer la conclusión a la que ha llegado la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen y pendientes también de la Comisión de Salud Pública que hoy analiza, entre otros asuntos, si es oportuno espaciar la administración de las dosis de las vacunas. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero, ha reiterado el compromiso de nuestro país para enviar vacunas a Latinoamérica. Un compromiso que hará firme el presidente Sánchez de la Cumbre Iberoamericana de Andorra en la que participa hoy. Como muestra de ese compromiso y de la solidaridad de España con la comunidad iberoamericana, puedo informarles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en el transcurso de esta cumbre que nuestro país pondrá vacunas a disposición de América Latina tan pronto como sea posible para hacer frente justo a esta emergencia sanitaria. Anuncia además la ministra portavoz que el presidente participará también en la Cumbre Virtual del Clima, convocada esta semana por el presidente norteamericano Joe Biden y se estrena en la rueda de prensa en la Moncloa como ministra la titular de Derechos Sociales Ione Belarra. A partir de las dos repasaremos los detalles de los cambios del decreto aprobado por el gobierno que va a permitir a las comunidades autónomas tener más margen para repartir los fondos europeos a sectores y empresas afectados por pérdidas. Y nos vamos a detener también en las consecuencias que para el turismo y la hostelería está teniendo esta crisis. El sector coloca todas sus esperanzas en la vacunación y también en el turismo nacional este verano para poder amortiguar la caída, Pedro Pablo González. Una caída que desde el 15 de marzo del año pasado durante toda la pandemia se eleva a 116.000 millones de euros afectando a más de 840.000 empleos turísticos entre despedidos, no renovados y artes. De cara al verano, si no hay más tierras perimetrales se podría recuperar el 66% del volumen del 2019 siempre gracias al turismo nacional. José Luis Zoreda de la patronal Excel Tour. Aspiramos a que prácticamente no caiga más que un 10%, 10,2% de lo que supuso la demanda española en el año 2019. En el mejor de los casos se perdería 20.000 millones de euros en verano. Piden eso sí duplicar ayudas directas y darlas ya, así como ERTE, hasta final de año. Más asuntos. La absorción de Bankia por CaixaBank va a tener consecuencias sobre la plantilla de la entidad resultante de esta operación. Los sindicatos denuncian que la reestructuración se va a traducir en el despido de más de 8.000 personas y en el cierre de 1.500 oficinas, el 27% de las que hay en toda España, Caridad García. Sí, la reunión para negociar el ajuste continúa hasta ahora, pero ya sabemos que la propuesta supera las cifras sugeridas hasta la fecha. Este ERTE que plantea la dirección de CaixaBank pasa por reducir la plantilla en más de un 18% y la red de sucursales, como dices, en 1.543 oficinas. Se cerrará una de cada cuatro sucursales. La dirección de la entidad ha propuesto cuatro tipos de salidas voluntarias, pero Comisiones Obreras apunta que se tendrán en cuenta los méritos del personal si no se llega al cupo. Según UGT, también se está analizando el coste salarial medio de los trabajadores que se quedarán. El banco alega grandes diferencias con la competencia. Hablaremos también a las dos, un día más, de la Superliga, porque la derivada política del asunto sigue engordando y son muchos los portavoces parlamentarios que se pronuncian al respecto. En el Partido Popular esperan la comparecencia del ministro de Deportes. Ciudadanos confía en que haya acuerdo. Esquerra dice que esto es una pelea entre millonarios que terminarán por abrazarse. Y desde Compromís, Joan Valdoví ha sido especialmente gráfico. No veré un solo partido de esta liga, de esta Superliga, y se lo pueden meter allá con sus millones, se la coman esta Superliga. España es el primer destino europeo escogido por los jóvenes que participan en el programa Erasmus Plus. Muy por delante de Alemania, Francia o Reino Unido, la pandemia no ha conseguido frenar la inversión este curso. Diana Rodríguez. Sí, pese a las restricciones de movilidad, Europa mantiene la inversión con más de 28 millones de euros de presupuesto para un programa con 34 años de historia. España es el segundo país que más estudiantes aporta al programa europeo, con más de 44.000 alumnos cada año, solo por detrás de Francia. Y según el SEPIE, seguimos siendo el destino favorito de los estudiantes europeos desde hace dos décadas, muy por delante de Alemania, Francia o Reino Unido. Manuel Castells, ministro de Universidades. El país que aporta más estudiantes y que es uno de los países preferidos de destino de los estudiantes de otros países, en particular franceses. El nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027 será más inclusivo, más digital y más ecológico. Y no nos olvidaremos tampoco de la campaña electoral en Madrid, que cumple ya su tercer día, quedan 14 aún para el 4 de mayo. En 55 minutos vamos a volver para contarles toda la actualidad de esta jornada, la del martes 20 de abril. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles, la Liga se juega en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde, con el Real Madrid obligado a ganar en su visita al Cádiz, que ya saborea la salvación. Además, el desenlace del partido de otro aspirante al título, Levante Sevilla. El Sevilla ha montado la convención anual de armarios ahí entre el centro del campo y la defensa. La feria del mueble. Lo tenemos empotrado, lo tenemos abierto al vacío, lo tenemos... Hay un aparador. ...de siete puertas, lo tenemos como ustedes quieran. Tiene más pectorales que el capazón de la tortuga, tú. Especial atención a los duelos por Europa y Permanencia, a la Ves Villarreal y Elche Valladolid. Y todo lo que ocurra en los partidos Osasuna Valencia y Betis Agleti. Miércoles de Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Liga y Actualidad, tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Madrid Norte. 100.1. Recuperemos Madrid. Solo te pido que votes. Vota con tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres. Pero vota. Ha llegado el momento de gobernar en serio. El 4 de mayo, que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota PSOE. ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Teatro, ópera, danza, jazz, humor, espectáculos infantiles, música clásica. Todo eso y mucho más en la nueva temporada del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Toda la programación en alcobendas.org. Entradas a la venta en las taquillas municipales en giglon.com o en teatroalcobendas.org. Si estás desempleado en ERTE y quieres aprender una nueva profesión, EFA Valdemilanos te ofrece gratis el curso de gestión ambiental. Titulación oficial de certificado de profesionalidad nivel 3. Información en el teléfono 91 845 83 37 o en www.efa-centro.org. Curso financiado por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo. No esperes más. Comienzo del curso en marzo. EFA Valdemilanos en Colmenar Viejo. Telefono 91 845 83 37. En Cercera, Lutín Café, Restaurante y Eventos. Premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid. Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España. También menú del día de lunes a viernes. Lutín Café, Restaurante y Eventos. Calidad y estilo en la Sierra de Madrid. Visítanos en Cercera, Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, Clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Son y Crespo. Onda Cero. Pues enseguida vamos a hablar con una de las investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid que han demostrado que microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros a través de la atmósfera. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese estudio y cuáles son las consecuencias que puede tener para este conocimiento? Será alguna de las preguntas que le trasladaremos a Ana Justel. Pero también estaremos con Cultura de Cine hablando con el director Juan Manuel Cotelo de la película Tengamos la fiesta en paz. Conoceremos la historia de Ignacio y de Olga. Ignacio es fisioterapeuta y Olga, una joven que sufre fibromialgia avanzada. Han iniciado un crowdfunding para tratar de ayudar en su tratamiento. Vamos a conocer en qué consiste y cómo padece ese dolor crónico Olga. Y por último también haremos un repaso a la campaña electoral como se está desarrollando en la zona norte. Todo ello desde ya hasta las 2 de la tarde. Todo ello en Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Madrid Norte. 100.1 Recuperemos Madrid. Solo te pido que votes. Vota con tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres. Pero vota. Ha llegado el momento de gobernar en serio. El 4 de mayo que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota PSOE. Teatro, ópera, danza, jazz, humor, espectáculos infantiles, música clásica. Todo eso y mucho más en la nueva temporada del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Toda la programación en alcobendas.org. Entradas a la venta en las taquillas municipales en jiglon.com o en teatroalcobendas.org. Porque a nadie le gusta pasar frío. Así es que la vas y lo gastas. Comfort Pro. Más energía. Claro. Y con agente desodorante. Para que te olvides de una vez por todas del olor a gasóleo. No se lo creía. Noventa y uno ochocientos cincuenta y cuatro cero uno ochenta y tres. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Para mí es lo mejor. Presta mucha atención. Llega el plan Renove a Centrosueño. Todos los productos a precios súper rebajados. Ahora nuestros colchones al cincuenta por ciento. Casmir, EcoSpring, Italia, Avance, Stop, Spa. Todos al cincuenta por ciento. En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6. Y en Torrelaguna, calle Malacuera 67. Plan Renove en Centrosueño. ¿Quién da más? En restaurante Choco La Moraleja ya estamos de vuelta. Respetando todas las medidas aconsejadas. Nuestro punto de encuentro. Disfruta de sus amplias terrazas para desayunar, comer, cenar o tomar una copa. Os esperamos. Avenida de Bruselas 39, en Alcobendas. Restaurante Choco La Moraleja. Reservas 609-379-369. Mi hípica en Miraflores es una hípica diferente. En un entorno único en plena naturaleza. ¿Quieres establecer nuevas formas de comunicación con los caballos? Recupera tu equilibrio físico y emocional y conoce nuestro método CAPA. Conciertos, teatro, exposiciones, cultura, caballos y arte. La mejor combinación. Si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes. Mi hípica en Miraflores. Tu hípica en Miraflores de la Sierra. Síguenos en redes sociales Facebook e Instagram. Mi hípica en Miraflores. En Soto del Real, Centro Comercial Sotolix. Nueva dirección, nuevas oportunidades. Supermercado Unide, gimnasio Top Fitness, parking con 120 plazas. Punto de carga para coches eléctricos. Abierto de lunes a domingo. Ven al Centro Comercial Sotolix. Calle Prado Quintín 9, en Soto del Real. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Una catorce minutos. Microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros a través de la atmósfera. Es el resultado que han publicado investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué supone? Que tengan esa capacidad de dispersión aérea. ¿Qué uso se puede dar a ese conocimiento? ¿Cómo se ha llegado a cabo todo el estudio? Pues es alguna de las preguntas, son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar a Ana Justel, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del proyecto Micro Air Polar, que es el nombre del proyecto en el que se engloba este estudio. Ana Justel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de volver a hablar contigo. Ya sabes que yo me quedo siempre con la boca abierta cuando me hablas de tus investigaciones y con esta me pasa un poco igual, porque digo, ¿cómo se podrá estudiar esto de los microorganismos por la atmósfera y esas cosas? De todo ello, vamos a hablar los próximos minutos. Primero, para marcarnos en la situación, ¿qué es el proyecto Micro Air Polar? Bueno, el proyecto Micro Air Polar es un proyecto que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, que se dirige desde la Universidad Autónoma de Madrid, aunque participan personas de bastantes instituciones, investigadores de bastantes instituciones de España y de fuera de España, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Universidad de San Andrés en la Argentina. Entonces, es un proyecto que está centrado en el estudio de la dispersión de los microorganismos, pues el aire, como bien dice su nombre, micro, de microorganismos, aire y polar. Entonces, estamos especialmente interesados por la dispersión que afecta a los ambientes polares. En ese marco, lo que acabáis de publicar en una revista científica es que los microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros, porque antes se pensaba más que eran los de tamaño un poquito más reducido, porque no se tenían en cuenta algunas variables. Explícame esto. Sí. Estudiar la atmósfera es que es algo muy complicado, ¿no? Entonces, se sabe bastante poco, ¿no? Entonces, estamos intentando completar un poquito las piezas del puzzle para entender mejor cómo es el movimiento de cuestiones de organismos vivos en la atmósfera, porque es como ecosistema, ¿no? Claro, porque hay como una copia... De las atmósferas se saben cosas, pero de contaminantes, de gases, se sabe mucho, de eso sabemos bastante, pero de cómo es la atmósfera como hábitat para los organismos vivos, se sabe poco. Entonces, estamos completando, digamos, piezas de este puzzle, en el sentido de que hasta ahora, bueno, principalmente las hipótesis que se barajaban es que solo pueden volar cosas pequeñas que pesan poco, claro. Claro. Se pesan poco y porque, claro, a diferencia de los contaminantes, que son gases, no pesan, pues no se caen. Los organismos se caen, son partículas con una muestra y actúa la gravedad y se depositan. Entonces, hasta ahora, pues eso se estudia con bastante dificultad, porque es difícil muestrear el aire y la mayoría de los resultados se pueden analizar a través de modelos. Conocer cómo se dispersan, pues no es como dos pájaros que nos podemos anillar y perseguir. Los microorganismos no tenemos esa gran ventaja. Entonces, lo que hacemos es trabajar con modelos. Hasta ahora, estos modelos lo que nos decían es que cosas que tengan un tamaño de un poco de 50 micras, muy pequeñito, con un diámetro de 50 micras, se caen y no pueden volar más que, digamos, casi por arrastre. Es un rastro de 10. Sin embargo, nosotros hicimos un muestre y nos aparecieron organismos de bastante mayor tamaño del que esperábamos y pues nos pareció sorprendente. Y al principio pensamos, bueno, pues los modelos dicen que viene de aquí al lado, se ha arrastrado y viene de aquí al lado. Pero en realidad empezamos a analizar un poco estos modelos y cómo trataban a los organismos, a las bacterias, a las células que se están moviendo por el aire. Y claro, eran como un poco restringidos. Están un poco más pensados para partículas no biológicas. Entonces, bueno, pues empezamos a incorporar cuestiones más relacionadas con la vida, con la capacidad que tienen las células de deshidratarse y deshidratar, de sobrevivir de distintas formas, de tener distintas... Y incorporando esa información a los modelos, descubrimos que no sabemos exactamente dónde nos llegó lo que conseguimos encontrar nuestras muestras. Pero sí vimos que puede tener un origen bastante más alejado. Son muestras de aquí de Madrid y puedes venir desde Lisboa. Eso son... Claro, por lo que yo entiendo es que, claro, antes no sé que se consideraba solo el tamaño, pero no se consideraba que a lo mejor hay un microorganismo que tiene una forma muy aerodinámica, forma de cohete, que además se deshidrata, que pierde algo de peso, pero luego se vuelve a hidratar. Todas esas variables, de repente os habéis dicho, claro, es que no solamente es por el tamaño pueden ocurrir estas cosas y venir, me decías, desde Lisboa y llegar hasta Madrid, un microorganismo. Sí, de gran tamaño. Los pequeñitos sí que pueden, con cierta facilidad, en poco tiempo llegar a Madrid, porque también es importante el tiempo para no estar mucho tiempo en la atmósfera, porque si no llegan los procesos de lluvia y ahí ya cae todo, casi todo. Pero para poder llegar, que se llega muy rápido por vía aérea, desde Lisboa, pues hay que pesar poco, deshidratarse, y entonces esas... Formas filamentosas, bien tratadas en los modelos, nos dimos cuenta de que su origen puede ser mucho más alejado de lo que se consideraba que era la única procedencia de un ecosistema muy próximo y muy similar, con lo cual la capacidad de dispersión está muy limitada. Alcanzadas estas conclusiones, se vio que los microorganismos, de más tamaño del que hasta ahora se suponía, pueden recorrer cientos de kilómetros. Vamos a ver cómo se pueden aplicar estos nuevos conocimientos. ¿Para qué sería un avance ahora tener esa información? Bueno, desde el punto de vista científico, nos ayuda a entender la dispersión en el planeta y nos ayuda a entender las posibilidades de conectividad entre ecosistemas. Eso en un escenario, además, como el que estamos viviendo, de cambio climático, nos permite predecir e intentar proteger en la medida de lo posible, mitigar los efectos del cambio climático en lo que afecta a especies invasoras, por ejemplo. Normalmente hablamos de especies invasoras, como he dicho, de animales grandes o plantas, pero también los microorganismos pueden actuar como agentes invasores y modificar los ecosistemas. Y entonces es importante tener mejor reconstruido el mapa de posibilidades, sobre todo de cara a la mitigación. Por ejemplo, plagas en cultivos o enfermedades infecciosas, tanto en especies animales como dijésemos, o la población humana. Eso es un factor más para que sea medible, ¿no? Claro, es un factor ante una situación de riesgo, de una transmisión de una enfermedad por vía aérea procedente. Claro, nosotros no hemos estudiado virus, ¿eh? Nosotros no vamos a entrar en ese terreno que es bastante más complejo, ¿no? Pero otro tipo de organismos que puedan actuar como agentes infecciosos o afectar a las cosechas, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta una mayor vulnerabilidad debido a las mayores distancias. Y luego también eso está relacionado también con la otra parte que es la abundancia, ¿no? De cuándo pueden llegar con más frecuencia, en qué momentos podemos tener situaciones de alerta, ¿no? Como con los contaminantes, que sabemos mucho cuando tenemos que estar alerta frente a ozono o cualquier otro contaminante de la atmósfera, pues también tener una capacidad de protegernos frente a posibles problemas derivados de la presencia de microorganismos, ¿no? Que ya sabemos lo que nos está, puede llegar a ocurrir, ¿no? Decía Ana que ahora mismo no se han estudiado virus en este proyecto, ¿no? Pero ¿podría hacerse? ¿Cuál es el futuro del proyecto Mirco Air Polar? ¿Cuál es el camino ahora que queda por recorrer? Bueno, nos queda mucho por recorrer, ¿no? Virus, trabajar con virus es algo complejo. Yo no soy bióloga como, bueno, ya otras veces hemos hablado aquí en la radio, yo soy matemática, ocupo más de la parte de modelización y no tampoco puedo opinar mucho sobre los temas tan específicos sobre biología, ¿no? Pero los virus son muy particulares. La verdad es que los virus no tienen, tienen una velocidad de sientación muy baja, o sea, que pueden desplazarse porque son muy pequeños. Entonces, por el tamaño pueden desplazarse a mucha distancia. Lo que pasa es que tienen otras relaciones con los… y normalmente el virus se va a propagar con una gota de tamaño, ¿no? Una gota de agua. Entonces, eso ya entra dentro de otra dinámica que sí que sí podemos estudiar cómo puede comportarse, digamos, en la transmisión de los virus, si van asociados a gotas de agua, microscópicas, obviamente, o no tanto, depende, ya sabemos que depende de los virus, se asocian a distintos tamaños. Y, bueno, pues eso es parte de lo que podemos seguir estudiando con nuestros modelos. Y, bueno, también pueden ir dentro de… como agentes infecciosos de las células bacterianas, ¿no? Pero también es otra forma compleja de transmisión, pero que también puede darse. Y sí que podríamos… podemos seguir estudiándolo con nuestros modelos. Que nosotros ahora principalmente lo tenemos orientado a estudiar cómo es la dispersión entre… en términos… en los polos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesa estudiar más es ver cómo puede… cómo es la dispersión entre los dos polos. Cómo es la dispersión por el aire, que es algo que está como descartado y nosotros estamos encontrando evidencias de que no es tan difícil y, de hecho, encontramos que hay similitudes entre los organismos que hay en los dos polos, los microorganismos. Y la vía aérea… esto nos aporta mucha luz para comprender las posibilidades de que sea la vía aérea la que ha actuado como agente transmisor para llegar a un lugar tan remoto como es la Antártida, que se considera aislado prácticamente y como cerrado a la llegada de especies externas que actúan también como invasoras. Ahora ya sí que el cambio climático es crítico. Bueno, pues como decimos, seguirá ese proyecto microairpolar el camino, pues dejando estos estudios, estas evidencias, como por ejemplo la que hablábamos hoy, de esa capacidad que tienen los microorganismos de un gran tamaño, del mayor tamaño del que se consideraba hasta ahora, de dispersarse a través de la atmósfera. Esa autovía que todavía nos guarda tantos secretos, Ana, como decíamos al principio, y que, bueno, pues es tan complicada de estudiar. Por eso hay que poner en valor este estudio que han realizado tanto la Universidad Autónoma de Madrid en participación con la AEMED, con la Asociación Española Estatal de Meteorología, y que hemos comentado con Ana Hustel, que es una de las profesoras investigadoras inmersas en este proyecto. Ana Hustel, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sonia. El placer ha sido mío poder verte de nuevo y hablar con todos vosotros. Bueno, pues seguro que próximamente volveremos a hablar, porque no paras, así que estaremos hablando pronto. Gracias, Ana. Hasta pronto. Gracias, Sonia. Adiós. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Dicen que no se puede, pero tú sabes que no es así. Solo te pido que votes. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota. El 4 de mayo, que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota, PSOE. Los tejados, unos chuzos así. Que se vayan preparando la calefacción y buenos abrigos. A nadie le gusta pasar frío. Comfort Pro. Haz tu pedido de gasolio-calefacción BP en madridgasoil.es. Y le pongan una buena calefacción y que se lo llene hasta arriba. 91-850-4-0183. Con la garantía de BP y gasolio Sánchez y Murcia. Estos son cuatro días. Onda Cero Madrid Norte y Motor Tres Cantos. Concesionario Peugeot en Tres Cantos. Servicio venta y posventa de toda la gama Peugeot y vehículos de ocasión multimarca. MotorTresCantos.com Body Bright. Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes. La mejor tecnología en tratamientos de belleza. Body Bright. Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes. Consulta las mejores ofertas. Teléfono 912-414-793. Dolores de cabeza, falta de sueño, rigidez en la boca. El bruxismo podría ser el causante. Y en Milenium Dental Alcobendas aconsejamos cérulas de descarga especiales para estos casos. Visítanos. Contamos con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas para toda la familia. Seas o no cliente de Sanitas. Milenium Dental Alcobendas. Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina. Teléfono 91484-0656. Milenium Dental Alcobendas. Porque sonreír cuesta poco. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. Si algo nos hace especiales, diferentes, es que en nuestro hotel, bar, terraza, restaurante, os brindamos un lugar para ser felices. Por eso resistiremos, porque no estamos solos, estamos con vosotros ahora y estaremos cuando todo acabe. Porque formamos parte de vuestras risas, vuestros besos y abrazos, vuestras miradas y vuestras conversaciones interminables. Hotel-Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra. Aún nos queda mucho por vivir y compartir contigo. Dicen que no se puede, pero tú sabes que no es así. Solo te pido que votes. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota. El 4 de mayo, que nadie se quede en casa. Vota. Hazlo por Madrid. Vota, PSOE. La moda es mucho más que cambiarse. Es cambiar. Esta primavera cambia tu forma de ver las cosas y de disfrutarlas, porque todo cambio empieza en ti. Colores, diseñadores, marcas, es primavera. Si cambias tú, cambia todo. Te esperamos. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Fabricación propia. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La Sierra de Guadarrama, siempre a tu lado. Amor por el territorio, calidad, pasión y sabiduría son los superpoderes de los productores, comerciantes, hoteles y restaurantes de la sierra. Para que tengas todo lo que necesitas muy cerca. Una comarca llena de vida y bienestar. Yo elijo bien, yo disfruto y ayudo a mis vecinos y vecinas comprando en la Sierra de Guadarrama. Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Trabajando por la sostenibilidad desde 2002. 40 años educando desde el corazón. Colegios Salesianos, el pilar de Soto del Real. Referente educativo en la zona norte de Madrid. Abrimos 50 vacantes para primero de educación infantil. 40 para primero de ESO y 15 para bachillerato. Solicita tu plaza del 8 al 23 de abril. Porque la educación es lo nuestro. www.soto.salesianos.es Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. El Nacer. 1.31 minutos de este martes 20 de abril. Abrimos el tiempo de Cultura de Cine. Y lo primero, como siempre, es saludar a nuestro colaborador, que es Luis Alberto Jiménez. Ya saben que es el director del blog Cine para disfrutar. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Ay, no te escuchamos. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Hola, Luis Alberto. ¿Ahora? Ahora sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues hoy tenemos un invitado especial, que es un director de cine, Juan Manuel Cotelo, que ha dirigido, está preparando la película Tengamos la fiesta en paz, que en este momento está en fase de producción, y también es el creador y fundador de la productora Infinito Más Uno. Y por eso vamos a hablar un rato con él, para que nos explique cómo va la película y para un crowdfunding que está preparando y que seguro que todos vamos a colaborar. Bueno, pues vamos a saludar ya a Juan Manuel Cotelo, que está al otro lado de esta charla. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por atender esta llamada. Antes de hablar de la película, ha comentado nuestro compañero Luis Alberto, que es creador de la productora Infinito Más Uno, que también tiene la fundación Infinito Más Uno. ¿Cómo surge y a qué os dedicáis en esa fundación? Bueno, pues a través del cine, como productora, como distribuidora, hacemos películas que transmitan esperanza, buenas noticias a la gente. En un ambiente lleno de pesimismo y malas noticias, acaban siendo las protagonistas, pues nosotros transmitimos buenas noticias. Las malas las dejamos a otros. Hablando ahora de la película de Tengamos la fiesta en paz, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Cómo se inició? ¿Por qué os habéis volcado en él? Mira, nuestra anterior película trató sobre el perdón. Era un documental en el que contábamos historias reales de reconciliaciones que parecían imposibles. Había personas que habían matado, había gente con problemas en guerras, pero había una historia de un matrimonio reconciliado después de siete años de separación. Y la sorpresa fue que, frente a las otras historias que eran más, podríamos decir, de película, impactantes, porque eran asesinos arrepentidos, víctimas que les perdonaban, resulta que la gran mayoría de comentarios que nos llegaron de espectadores era que la historia que más les había conmovido, impactado y ayudado era la historia de una reconciliación entre un matrimonio normal y corriente. Entonces, de ahí nos dimos cuenta de que hay muchas historias preciosas de reconciliación familiar de las que no se hablan. O sea, los divorcios son noticia, cuando un padre y un hijo no se entienden bien son noticia, la prensa del corazón está llena de rupturas, pero de las reconciliaciones no se habla. Entonces, esta película, que no es documental, es ficción, es comedia, es musical, habla de la belleza, de la reconciliación y la unidad familiar. Ya has dado algunas claves, musical. Pero tú, además, en el vídeo de presentación la has presentado como 100% optimista, divertida, navideña y musical. ¿Por qué esta presentación? Es que el tema se presta a ello. La primera versión del guión no era musical. Pero un día nos dimos cuenta, uy, esta estructura, estos personajes, esta situación tan cómica, es perfecta para un musical. Y además es que pensamos que la música realmente amansa a las fieras. Y el humor también. Entonces encajaban las piezas. Si se trata de dar optimismo, de dar esperanza, ponle una música bonita y hazlo con buen humor. Porque el humor realmente es como el aceite que ayuda a desengrasar los conflictos que están muy atascados. Así que, bueno, y navideña, pues porque también al ser una película sobre la familia, la gran fiesta anual de las familias es la Navidad, en donde el protagonismo lo tiene una familia, en Belén, María, José, el niño Jesús, con los pastores, con Herodes, en fin, con todos. Así que, bueno, las piezas encajaban muy bien en este puzzle. Yo tengo que dar fe que la parte musical es preciosa. Yo ya he oído una canción de la película y tengo que decir que ahí me suena un poquito Disney. No sé si te lo ha dicho alguien más. Bueno, nos encanta porque no hemos querido copiar a Disney, pero creo que cuando la gente dice esto parece Disney, para mí es como una especie de sello de calidad de producción. Entonces, sí, es cierto, habrá distintos estilos musicales en la película. Hay baladas, hay rock, hay chotis, hay de todo. Un poco como en la vida misma, que los géneros van cambiando en función de las situaciones. Pero sí, estamos en esa fase previa al rodaje y lo primero es las canciones, porque luego forman parte del guión y los actores, en este caso, tienen que ser también muy buenos cantantes. Claro. La película, habéis lanzado un crowdfunding para poder terminarla, porque ya tenéis mucha financiación, pero os falta un poquito. ¿Cómo podemos participar todos los que queramos en esta financiación popular de la película? Bueno, hemos lanzado una campaña de crowdfunding justo hace una semana, con un objetivo que hoy hemos alcanzado el 25%. La forma de participar es tan sencilla como entrar en infinitomasuno.org, que es la web oficial de la Fundación, y ahí se accede al crowdfunding. Es la segunda vez que lo hacemos. La película anterior sobre el perdón fue financiada por 3.500 personas de 30 países. Y ahora, de momento, ya se han sumado 400 personas. Acabamos de lanzar la campaña. Y bueno, pues es descubrir que los objetivos grandes también son accesibles a los pequeños. A veces parece que para hacer cine tienes que ser una superempresa, una gran multinacional, contarle con el apoyo de una gran televisión, una subvención. Bueno, pues nosotros hemos hecho cuatro largometrajes financiados al 100% por personas, digamos, no especialmente potentadas, cualquiera. Hay gente que participa o colabora con un euro, otros con bastante más. Pero a mí me gusta ver este movimiento de independencia y de libertad. Es decir, si nos gusta este proyecto, lo vamos a apoyar. Y al final, pues vivimos del agradecimiento y de la confianza que recibimos de tanta gente. Bueno, como decimos, está en ese punto el proyecto, pero ya para ir avanzando cosas. Por ejemplo, las protagonistas van a ser familias, pero ¿se va a contar con actores profesionales? ¿Se va a tirar también de personas no profesionales? ¿Cómo va a ser el elenco? Solamente profesionales, 100% profesionales. O sea, una cosa es que cualquiera pueda colaborar en la financiación de la película y otra cosa es que todo el equipo técnico es muy profesional, no hay un aficionado y todo el personal artístico es muy profesional, no hay ningún aficionado. Digamos que distingues claramente, el resultado sale profesional cuando la gente implicada es profesional. Si no, con buenas intenciones, para hacer una buena película no basta. Yo tengo curiosidad por el título. ¿Por qué Tengamos la fiesta en paz? Bueno, es que cuidado con tirarme mucho de la lengua porque soy de los que hablo. Entonces, no quiero hacer spoiler, pero la película está ambientada en la Navidad. La Navidad es noche de paz y Tengamos la fiesta en paz tiene una doble lectura. literalmente es una invitación a la paz, pero también es una frase que decimos cuando estamos irritados. Tengamos la fiesta en paz. Pero ya no puedo contar más. No, 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 no. Ni tampoco... Soy mi peor enemigo. Luego me arrepiento. Ya, ya. ¿Y de plazo se puede contar algo? ¿Tenéis pensado cuánto va a llevar todo el proceso? ¿Cuándo podríamos ver la película estrenada? El plan es empezar el rodaje en cuanto completemos la financiación gracias al crowdfunding. Si todo va bien y todo va al ritmo que ha empezado, pues en un mes podríamos completar el presupuesto y al día siguiente empezaríamos a rodar porque realmente está todo preparado. La idea es rodar durante los meses de junio y julio. A la vez que rodamos empezamos el montaje para poder estrenar en diciembre. Bueno, estos son los planes a día de hoy. Luego la vida misma te hace tener que tomar decisiones improvisadas cada día. De momento todo va según lo previsto. Pero ya digo que aquí hasta el último día no suena la campanada final. Pues perfecto. Pues yo creo... No sé si quieres añadir algo más antes de acabar que nos queda muy poquito tiempo o si no pues darte las gracias por haber colaborado y haber estado con nosotros en este ratito de radio. Bueno, gracias a ti Luis Alberto y a todos los de Onda Cera o todos los agentes. ¿Añadir qué? Pues las gracias infinitas a cada persona que ya se ha sumado y a los que puedan sumarse. Realmente vivimos del agradecimiento permanente. Y en este caso el objetivo es hablar de la familia en términos bonitos, esperanzadores, realistas, sin quedarnos ni en quejas ni en diagnósticos teóricos. Aquí hay que contar que quererse no es una cuestión de suerte, sino que es una tarea diaria que está en la mano de cualquiera. Pero ya no hablo más, que si no me enrollo y al final cuento quién es el malo de la película. Juan Manuel, no, no, el malo no. Hay que decir ahora mismo dónde se puede colaborar. www.infinitomásuno.org barra familia, todo ello con letras, eh. infinitomásuno.org. Y lo último, mira, que a través de nuestra emisión online, Daniel Almagro ha dicho un saludo a mi hermano Juan Manuel Cotelo, buena suerte, infinitomásuno. Así que, como nos lo ha hecho llegar Daniel Almagro, pues me parece una bonita forma de decirle adiós a Juan Manuel Cotelo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Adiós, Luis Alberto también. Hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Con las figuras de siempre, vitrinas, fotocall, regalos y mucho más. Entra en muyfandelosclicks.es y entérate de todo. Te esperamos en Gran Plaza 2 Majada Onda. M50, salidas 79 y 83. Body Bright, Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes. La mejor tecnología en tratamientos de belleza. Body Bright, Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes. Consulta las mejores ofertas. Teléfono 912-414-793. Si empezaste a teletrabajar y tu espalda ha dicho basta, en Muebles Bustillo te ofrecemos sillas de oficina ergonómicas que destacan por su calidad, diseño y confort, con mecanismos de regulación para que se adapten a ti. Estamos reformando nuestras tiendas. Aprovecha la gran liquidación en muebles de hogar, oficina y bebés. Muebles Bustillo, en Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45. Cita previa 654-99-4542 y mueblesbustillo.com. Autoescuelamerinero.es. Más de 45 años formando conductores. Todos los permisos y cursos profesionales. Infórmate de tu autoescuela merinero más cercana y de la mejor oferta para tu carnet. Autoescuelamerinero.es. Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo, a tan solo 12 minutos del centro de Madrid, con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre. Reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento. Restaurante El Torreón de El Pardo, carretera del Cristo sin número, El Pardo, Madrid. Reservas 91-376-0777. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.44 minutos. Vamos a conocer la historia de Olga. Y quien nos la cuenta es su fisioterapeuta, que es Ignacio Chicharro. Su fisioterapeuta, comparte muchísimo tiempo con ella y ha decidido iniciar un crowdfunding con el que tratar de ayudar en su tratamiento. ¿Por qué? Porque Olga padece fibromialgia avanzada, además con ciertas complicaciones desde el mes de mayo. Para conocer cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades y sobre todo cómo poder colaborar para que esta historia tenga el mejor de los finales, vamos a charlar ya con Ignacio Chicharro, que creo que ya está al otro lado de esta charla. Ignacio Chicharro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo un ratito, Ignacio, porque además has tenido como un gesto muy bonito, que es el de tratar de echar una mano a una de tus pacientes, ¿no? A Olga, háblanos de ella, ¿cuál es su historia? Bueno, al final Olga sufre de dolor crónico, no solo de fibromialgia, la fibromialgia al final es uno de los cajones en los que entra el dolor crónico, ¿no? Y yo conocí a Olga porque llegó al hospital, yo trabajo mediante Mutuas, y yo solo tenía 10 minutos con esta paciente. Entonces, yo sabía que pasaba algo bastante grave ahí y con 10 minutos no me daba para tratarla de la manera en que se merece, ¿no? Y ese es el principal problema del dolor crónico. Yo decidí ir a su domicilio y empezar a tratarla de manera gratuita, porque como estoy haciendo un máster oficial en tratamiento del dolor y estamos viendo muchas cositas de dolor crónico y son pacientes muy complejos que en este tipo de mutualidades, además con los servicios que se dan, que prácticamente son tratamientos pasivos con máquinas, no sabía por mis conocimientos que ni íbamos a conseguir nada. Tanto como vi que era una paciente bastante compleja, decidí pues, oye, yo iba a aprender mucho de ella, yo al final llevo dos años trabajando, y era mi primera paciente con dolor crónico, iba a aprender mucho de ella y fuimos creando una relación fisio-paciente, pero no al uso. Sí. Al final tenía una situación a nivel de entorno también bastante compleja y tenía muy poca ayuda y pasa un poco lo que le pasa a todos los pacientes con dolor crónico, ¿no? Al final hay muchos cambios a nivel de sistema nervioso y confundimos mucho lo que es el daño y el dolor, porque al final no siempre que hay dolor hay daño y tras mucho tiempo sufriendo dolor lo que le ha pasado a Olga es que su sistema nervioso ha generado muchísimos cambios y sin un problema real a nivel de tejido o a nivel de músculo o a nivel de un tejido en concreto ella experimenta dolores de muy alta intensidad. Inacio, en la campaña que has iniciado porque me parece estupendo el ejemplo que pones para que nos hagamos una idea a todos, ¿no? Tú hablas de si te acaricien en una pierna con una pluma para cualquier persona sería una sensación agradable. ¿Qué ocurre si ese simple movimiento tu cerebro lo percibe como si te estuviesen pasando un soplete? Ese es el símil que tú pones para entender el dolor que sufre Olga, ¿no? Ah, es una manera muy gráfica de explicarlo y al final es lo que sucede, ¿no? Al final un estímulo como puede ser el pase de una pluma pues no solo sucede en la piel luego viaja por el sistema nervioso llega a la médula y luego llega al cerebro que es el que yo le llamo con los pacientes siempre el gran jefe que es el que interpreta esa información, ¿no? Entonces, con dolor crónico muchas veces hay un cambio en la interpretación de esa información porque al final en el cerebro pues no solo está la parte sensitiva recibe mucha influencia de conocimientos experiencias previas incluso de la emoción muchísimo y todo eso se puede ver alterado en todo ese viaje desde el estímulo hacia el procesamiento después de ese procesamiento ya es la respuesta dolorosa ¿cómo llamamos a ese? lo que hemos explicado con la pluma y el soplete se llama alodimia es precisamente eso estímulos inocuos estímulos que no deberían producir daño alguno como el roce de la ropa por ejemplo le producen dolores quemantes y bastante bastante fuertes sí entonces eso nos limita ya no solo al estar bajo un dolor constante durante mucho tiempo sino también le ha destrozado la función no tiene prácticamente función y la pobre pues pues bueno lo que pasa con todos los pacientes de dolor crónico al final se lo decía el otro día al final para ser paciente de dolor crónico prácticamente tienes que ser rico ¿no? porque necesitas un trabajo tan multidisciplinar de tantas ramas médicas psicología reumatología neurología fisioterapia que y por desgracia no en la seguridad social se empieza a impartir pero va lenta la cosa y en las mutuas un poco lo mismo ¿no? tenemos muy poco tiempo entonces necesitamos de ese dinero pues para hacer pruebas porque ahí estamos viendo que hay algo más que es simplemente dolor crónico que hay algo que está dañando ese sistema nervioso y que no solo es su dolor entonces se está haciendo muchas pruebas reumáticas y y a nivel neurofisiológico también muchísimas pruebas para ver que eso que que está generando tantos cambios sobre todo porque no se puede medicar que ese es nuestro uno de nuestros mayores visitantes porque todas las medicaciones le están dando reacciones adversas entonces complicadísima la situación de de Olga por eso decidiste iniciar ese crowdfunding a través de GoFundMe vamos a poner a través de nuestra página web también el enlace para ir colaborando ya se han podido recaudar más de 600 euros pues para esas numerosas pruebas que se avecinan para poder contratar un buen psicólogo especialista en dolor para poder también ayudarla a nivel psicoemocional y es que estamos viendo la complejidad de toda de toda esta historia de Olga y por eso cualquier ayuda cuenta ¿no? a través de GoFundMe ya digo que vamos a poner la página web pero si lo quieren buscar ya a través de esa página web lo que se busca es recaudar eso cualquier cosita vale ¿no? cualquier aportación cualquier aportación es suficiente o sea al final si cada uno aportamos nuestro granito de arena conseguimos cosas nosotros llevamos pues eso desde mayo prácticamente Olga y yo de la mano y solos no podemos yo bueno yo le puedo dar mis servicios de fisio pero no todos los profesionales se pueden comprometer a darle un servicio gratuito ¿no? y también hombre pues los profesionales sanitarios sí recibamos también nuestra parte está claro está claro por eso bueno pues todos aquellos que quieran colaborar GoFundMe es una iniciativa de este fisioterapeuta vecino de Alcobendas Ignacio Chicharro que desde mayo viene tratando a Olga en esta complicada situación esa fibromialgia avanzada con sensaciones de alodinia que se nos quede también esa palabra ¿no? y ese símil de la pluma y el soplete para que nos hagamos una idea de lo que sufre cada día a cada instante Olga y podamos ver la magnitud del problema Ignacio Chicharro muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por esa bonita iniciativa que estás teniendo con Olga y todo lo que estás ayudando que seguro que ella también te quiere trasladar ese agradecimiento pero ponerlo también en valor a través de la radio muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad también un saludo llegamos lejos a ver si es verdad muchísimas gracias Ignacio hasta pronto hasta pronto hasta luego Onda Cero Madrid Norte 100.1 Dicen que no se puede pero tú sabes que no es así solo te pido que votes vota por lo que sientes y por lo que eres pero vota el 4 de mayo que nadie se quede en casa vota hazlo por Madrid vota PSOE lo normal lo normal es seguir la corriente pero nosotros hemos decidido no hacerlo porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único nuevo Opel Mocha menos normal más Mocha reserva fecha en prueba opel.com y te llevamos el nuevo Opel Mocha a casa para que lo pruebes Opel Ferciauto te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba contamos con protocolos COVID-19 para garantizar tu seguridad C-System Informática Tres Cantos brindamos soluciones informáticas para pymes y autónomos servicios de mantenimiento informático herramientas para teletrabajo seguridad informática centralitas virtuales impresión gestionada protección de datos ITC System Informática Tres Cantos que ningún problema informático detenga la actividad de tu empresa contáctanos en el teléfono 91 804 9902 o visita nuestra web ITC System.es El Centro Comercial El Ventanal de la Sierra nos trae las mejores rebajas para toda la familia moda juguetes belleza telefonía perfumes automoción restauración un hipermercado al campo y además un montón de actividades para los más pequeños Centro Comercial El Ventanal de la Sierra abierto a ti pensado para ti ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a Amarras terraza acondicionada durante todo el año sin lugar a dudas la mejor relación calidad cantidad y precio de la zona Amarras.es Estamos en Alcobendas Paseo Fuente Lucha dentro del parque Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es Aprovecha estas promociones en Renault Colmenar hasta el 31 de mayo cambiando dos neumáticos continental o el kit de distribución regalo Help Plus solo para Renault y Dacia hasta fin de existencias Colmenar Automotor tu concesionario Renault y Dacia en Colmenar Viejo y Tres Cantos Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1.55 candidata de peso que pisó suelo de la zona norte de Madrid que fue la candidata del Partido Popular a la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso y que sobre todo bueno pues fue presentada eso es algo de lo que se ha hablado mucho como una luchadora por las libertades por la presidenta del Partido Popular local Lucia Fernández que llegó a comparar Ayuso con Isabel la Católica no vamos a escuchar este audio ya lo hicimos la pasada semana sino otro en el que habla de impuestos incluido escúchenlo un pequeño lasus que tuvo la propia Isabel Díaz Ayuso al hablar de subir bajar es necesario que ese vertedero deje de crecer es una locura ambiental seguir planteando proyectos de ampliación es necesario descentralizar la gestión de los residuos no puede ser que siempre sea un vamos a tratar de escuchar ahora ese corte que nos hacía referencia a François Congosto pero no era el que estábamos escuchando sino el de la presidenta Díaz Ayuso que ahora sí creo que estamos en disposición de escuchar ahora se está hablando de la fiscalidad no solo no los hemos subido sino que vamos a bajar medio punto el IRPF en todos los tramos vamos a seguir con esas propuestas para acompañar a los ciudadanos en sus momentos más difíciles pero también les vamos a ir acompañando eliminando trabas burocráticas porque lo que necesitan los emprendedores los autónomos los comerciantes los valientes que se hipotecan que contratan que compran todos los que se aventuran a seguir creciendo es ayuda confianza y vamos a basar todo nuestro programa nuevamente en esto porque la libertad crea empleo porque la libertad te permite seguir como digo arriesgando comprando y dando pasos hacia adelante bueno hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso también vamos a escuchar a Lodia Pérez que es candidata dentro de la candidatura de Más Madrid que se acercó el pasado viernes hasta Colmenar Viejo primero visitó el macro vertedero de basuras donde quiso hablar de la propuesta de este partido para la gestión de residuos sobre todo más sostenible vamos a escucharla es necesario que ese vertedero deje de crecer es una locura ambiental seguir planteando proyectos de ampliación es necesario descentralizar la gestión de los residuos no puede ser que siempre sea un municipio el afectado y el que reciba los residuos de todos los demás municipios y es necesario hacer proyectos que no consistan en eliminar los residuos tenemos que hacer proyectos de compostaje donde se recupere la materia orgánica de recuperación de productos eléctricos y electrónicos de reutilización de disminución de los productos de usar y tirar como pueden ser los de plástico o aluminio en definitiva hay que hacer una vuelta total a la gestión actual de residuos de la comunidad la visita de los candidatos de Más Madrid fue el viernes el sábado tuvo lugar un mitin de Vox en Alcobendas estaba previsto que acudiera Santiago Abascal y Rocío Monasterio pero parece ser que por dificultades de agenda no pudieron estar ese día en Alcobendas si lo hizo Javier Ortega Smith otro de los nombres fuertes del partido que a lo largo de unos 20 minutos de mitin hacia unas 250 personas sobre todo cargo contra los partidos de izquierdas hay que decirle no a los partidos de izquierdas pero hay que decirles con más fuerza si cabe no a las políticas de izquierdas no a la ideología de género no a la imposición ideológica no a la inmigración ilegal descontrolada no a seguir pactando los beneficios de la grasa política de los chiringuitos políticos y de la fiesta política para eso ha llegado Vox y a partir de ahora ya no lo tiene tan fácil la izquierda porque sabe que a nosotros no nos engañan que cada vez hay más españoles que tenemos claro que a la izquierda ni agua pero a sus políticas mucho menos imparable que no se detiene nunca vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE el mejor servicio ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes consulta condiciones en mafre.es eres imparable MAFRE patrocinador oficial del Alpine F1 Team son las 2 de la tarde de la UNA en Canarias la Agencia Europea del Medicamento dictamina en unas horas sobre la vacuna de Janssen paralizada por no menos por menos de un caso de efectos adversos por cada millón en Estados Unidos es la gran esperanza para agilizar el proceso de vacunación en toda Europa por su bajo precio y su fácil transporte España solo ha vacunado al 7% de la población así que hay que multiplicar por 10 esas cifras y el gobierno quiere cumplir su calendario hasta el verano el plan B es poner solo la primera dosis de AstraZeneca a más gente en vez de completar la vacunación con dos de AstraZeneca